¿Y cuál es el Twitter oficial de BTS? Estas son las cuentas, ya que me habían preguntado bastante cuáles eran las redes oficiales de los chicos de BTS. Uno de los factores potenciadores de la fama global de BTS fueron las redes sociales, desde YouTube, Instagram, Weverse, Twitter, Facebook y otras plataformas de streaming como iTunes, SoundCloud y Spotify. Tal vez una de las comunidades en línea más usadas por los integrantes es Twitter, donde poseen varios perfiles dedicados a promocionar su música, además de consentir a los internautas con mensajes y celcas. ¿Cuál es la cuenta oficial de BTS en Twitter? Los artistas surcoreanos nominados al Grammy poseen tres perfiles como grupo y otros enfocados a sus campañas como organizaciones mundiales, juegos y merch oficial. Nombre de las cuentas de BTS en las plataformas de Twitter. ¿BTS en Twitter cuenta grupal? Arroba BTS-TWT Este es su perfil en donde los idols del K-pop publican fotografías, selfies, cosas de su día a día, recomendaciones, videos de actividades y al momento que está siendo grabado esto, poseen más de 37 millones de seguidores. A diferencia del primero, el perfil de Twitter es para mantener al tanto a los ARMY, de lanzamientos musicales, proyectos, actualizaciones sobre sus estrenos, todo lo que tiene relación con la carrera artística de la agrupación liderada por RM. BTS en Twitter cuenta japonesa Arroba BTS-JP-Oficial Los integrantes de Bangtan poseen una enorme presencia en el mercado musical japonés, por lo que este perfil está dedicado a las promociones de los idols en aquel país asiático, así como presentaciones especiales, etc. Otras cuentas de los integrantes de BTS en Twitter son Arroba BTS-Love-Myself Arroba Armipedia Arroba BT21-Y Arroba BTS-W-Oficial Al igual que Arroba BTS-BitHit Y Arroba BTS-JP-Oficial Estas no las manejan los miembros del grupo. El perfil de Arroba BTS-TWT Es el más seguido En gran medida porque los 7 cantantes y raperos de Dynamite suelen ser más activos, pero no estaría de más que los siguieras en el resto de sus cuentas. Por el momento los chicos no tienen usuarios individuales o personales oficiales.